Es siempre un problema tomar fotos a una mesa con gente, ¿no? Siempre que hagamos fotografía de eventos, de bodas, no sé, del cumpleaños de tu tía, lo que sea. Una foto a la mesa, ¿no? Entonces hay que mover, la gente no se quiere mover, los días que están acá adelante hay que moverlos para acá, la gente se mueve así como que de mal humor, es horrible, ¿no? Es lo peor. Es difícil y ha sido un problema, es un problema de todos los siglos, así que vamos a ver esto un toque con la última cena. ¿Por qué la última cena? Bueno, ya saben por qué, ¿no? A ver, voy a sacar mi cara. Vemos cómo los diferentes artistas, porque obviamente pues la última cena es una parte importante de la vida de Jesús, es una vuelta de tuerca, ¿no? Ahí ya él sabe pues que lo van a, que Judas lo va a traicionar, ¿no? Y ahí él dice, ¿no? Que lo van a traicionar. Esta es la más famosa de todas, la de Leonardo no, pero bueno, todo el tiempo del cristianismo hubieron diferentes versiones, ¿no? Todas tuvieron el mismo problema. Yo tengo algunas que uso para mis cursos, a ver, ¿dónde está? Acá, perfecto, ya, a ver, vamos a la primera. Mira, esto es de 700. A ver, o sea, esto es, todavía no tenían idea de perspectiva. A ver, esto es para que se den cuenta más o menos dónde está la, dónde está la pintura de Leonardo. Está sobre una puerta, sobre un, ¿cómo se diría esto? Sobre un pórtico, ¿no? Entonces, inteligentemente usaron este problema para poner una mesa, ¿no? Entonces, este, no se siente el problema de perspectiva que tiene este cuadro, ¿no? Es muy plana la perspectiva y, bueno, todos están de una forma muy como teatral, ¿no? Para que los vea alguien, ¿no? Porque obviamente nadie come así, ¿no? Es más, puso unos panes por aquí para que parezca, ¿no? Y la mesa también se ve muy, muy delgada, ¿no? O sea, todos los problemas, había muchísimos problemas, ¿no? Obvio. Vamos a ver qué les pasó a otros artistas. Hablamos de 1100, más o menos. Esto es 1310. Acá, los, bueno, estos, estos, este, apóstoles no van a comprar la foto. Olvídense, no, no, ni vayan a verlos en sus casas porque no van a comprar la foto. Y este que salió detrás de esta también te va a decir, no, mi cara sale detrás de una viga, así que, mal fotógrafo. Bueno, acá, ¿quién? Este debe ser Judas, ¿no? Lo pusieron acá solo. Ah. Bueno, acá los pusieron en un balcón, hay que olvidarnos de la última cena. La de lavado de pies, ¿no? Ya. Creo que eso se me coló, creo que es el lavado de pies. Bueno, no importa. Esta de acá, ya cambia toda la cosa, ¿no? El artista nos metió hasta una virgen ahí de regalo. Y a estos de acá los castigó, los sacó de las bancas y los pusieron a la derecha. Ya la vimos. Esta está en la capilla de Sextina también, ¿no? Acá hicieron todo lo posible porque no se nota el problema, ¿no? Hicieron una mesa recondra difícil, ¿no? Pusieron unos platos de oro, de plata, metieron gatos. Pucha, que hicieron todo lo posible porque no... No sabían cómo resolver el problema, ¿no? Así que se vea feo. Aquí hay otra que, bueno... El loco se subió al techo. Se hizo un plano bien picado ahí. Y bueno, esto de repente compran la foto, ¿ah? Por ahí que sí. Están comiendo langostas, ¿eh? Este... A ver, aquí comienza. Este a mí me gusta, este loco. Se llama Tintoretto. ¿No? Tintoretto tiene una, pero esa es mucho más espectacular. O sea, miren esto. Esto es cualquier cosa. Además, aquí estos son los mismos, ¿no? En cambio, esto... O sea, hablemos de 1400... Esto es este... Bueno, otro tema también. No vamos a hablar de eso ahora. ¿Cómo cambia, no? La cosa. Esta es la típica. Personalmente no me gusta nada. No sé por qué es la más famosa porque es cuadrada. O sea, parece un juego de... De Playstation, o sea, ¿no? Esto... O sea, ya vamos a verlo después. Es muy gracioso. Bueno. Esta es muy buena, ¿eh? Juan de Juanes. Este es muy bueno. También le metieron acá un poco de... De alhajas, ¿no? De cosas así. Los pies. Bueno. Este es el Greco. Con mucho movimiento, ¿no? Interesante. Este es de Moroni. Con un... Acá... Nos roba mucho la mirada. Este, ¿no? Está como encuadrado acá el tipo, ¿no? Esta es como que hubo problemas en la última escena, ¿eh? Así estamos... A ver... A ver... Lo vemos a Tintoretto usando los claros oscuros. Full. Bueno. Esta, ¿no? Esta es pero ya alucinante, ¿no? Les hizo el halo así a todos. Y una fuga acá. El lujazo. Muy interesante esta posición de la mesa, ¿eh? Ojo. Mil quinientos noventa y dos. Eh... Mil seiscientos veinticinco. Ya obviamente la técnica está mucho mejor. Vimos los rostros. Ahora sí tienen expresiones humanas. Antes eran muñecos. Uy. Este se me saltó. ¡As! ¿Qué tal el salto, no? ¿Cómo hemos evolucionado? Este es del siglo VIII. Jacobo Bassano. Bastante buena también. Eh... Este ya es de mil ochocientos y algo. Acá cortó las mesas, ¿no? Como si hubieran puesto dos mesas acá. Igual esta luz no sé de dónde sale. Saltó otra del año también de Cachipio. Bueno. Este es el supuesto puñal, ¿no? Mira. ¿Qué es esto? Ah, para ver cómo es este famosísimo óleo. O fresco, creo que es. No sé, la verdad. Lo siento, soy muy ignorante en pintura. Esta es otra versión. Bueno, ya. Quería enseñarles cómo... ¿Dónde diablos está esto? A ver. Acá, ya. ¿Cómo... ¿Cómo... Buñuel? ¿Se acuerdan de lo que le dije a Tintoretto? ¿No? Buñuel toma... El director de fotografía toma... Cosas clásicas para hacer esta famosa escena de Viviana, ¿no? ¿Por qué no salta de la cara? Adelina, adelina. ¿Cuál es el que le dije a Tintoretto? Viviana invita un montón de... La gallina. Acá. Acá. Acá está usando también el mismo problema. ¿No? El hueco de... De la puerta, ¿no? Y bueno, acá el... Todos son ladrones y gente de la calle, ¿no? Vamos, todos quietos. Y bueno, muy bien. Ahí lo uso y todos están así, ¿no? Tú no te muevas. Ja, 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 ja. Ya, miren el pajarito. Bueno. Ehm, no, esta no. Veamos esta, ¿no? Esta es este Mel Bruce. Muy buena. No. 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 No, no, 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 no. 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 No refleja muchas veces la vida real, entonces tenemos que buscar un lenguaje que simule, ¿no? Esto, ¿no? O sea, mover a la gente, hacer que la gente se abra, mover a los de acá y ponerlos atrás. O sea, es así. Ojalá que este video les haya, les haya sido interesante. Porque les va a pasar, es un problema y si no hacen una buena foto y si no hacen una buena toma va a ser muy ridículo, ¿no? Lamentablemente hay un, o sea, lo que quiero hablar es el punto de fractura entre la realidad y la mentira, ¿no? O sea, para que una buena foto salga muchas veces tienes que decirle a la gente cómo posar, a unos novios. O sea, no simplemente ir por ahí tomando fotos, ¿no? Como si fuera un documental. El fotógrafo ya tiene que tomar la rienda de su trabajo muchas veces y decirle a la gente a la mesa, por favor, si ustedes, por favor, párense, sí, ponte detrás del novio, sí, gracias, sí, sí, ¿no? No llegar a decir, este, hola, qué tal, este, les toma una foto, no. Es, este, diferente la cosa, ¿no? Así como este, como este pintor, así igual, llegar y decir, no, no va a quedar bien, párense, 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 sí, por favor, sí, señor. A ustedes sí, sí, párense, así. Si no me va a quedar bien, no. Hagan eso. Ya. Eso será todo.